Hola guapis, bienvenidas a la primera compra en Carrefour de este 2024. ¿Quieres ver qué he cogido? Pues quédate, que comenzamos. Bueno guapis, primera compra y madre mía que compra. El otro día os decía que llevo sin comprar una comprita grande desde el 28 de diciembre. Desde ese momento lo único que hemos hecho ha sido semanalmente las compras de fruta y verdura, que es lo que se va acabando, y de yogures. El resto todavía teníamos en despensa de lo que habíamos comprado. Así que os podéis imaginar que la compra ha sido... ahora os enseño el ticket. Pero bueno, quiero hacer un inciso porque el otro día una de vosotros me preguntó si me salía a cuenta el abono de la suscripción de Carrefour, que sabéis que cuesta 5,99 al mes, y lo que hacen es que todos los días, o sea, da igual, el día que compres, te devuelven el 15% de los productos frescos. Yo me suscribí porque, bueno, estuvimos valorando en casa si empezar a comprar toda la carne en el Carrefour, puesto que consumimos bastante carne. Decidimos que la carne tenía buena calidad y que nos gustaba. La pescadería también tiene buena calidad, pero es que no somos de comer pescado, lo reconozco. Siempre tengo que andar con suplementos de Omega 3 porque el pescado ni lo sé cocinar bien, ni me gusta en exceso, ni lo comemos mucho. De vez en cuando, cuando me entra el ataque de culpabilidad, y entonces lo compro. Pero bueno, de normal, carne. Somos carnívoros. Y mirad, os voy a enseñar que me he sacado un desglose, me hice la suscripción al abono Carrefour Plus en agosto del 2023. Y mirad, desde ese momento, el ahorro que he tenido gracias a este abono es de 139 euros. Es decir, esos importes que estáis viendo ahí, perdonad que os lo estoy poniendo torcido, es el 15% de los productos frescos de cada compra que se me han ido acumulando en el cheque. Entonces, pues bueno, yo creo que sí que es renta porque, pues eso, por pagar 6 euros ha habido muchos meses que me han devuelto 40. Entonces, pues depende sobre todo de cómo vayas a hacer. Si vas a comprar ahí frescos, perfecto. Si no, pues obviamente no compensa. Mirad, os voy a enseñar el ticket de hoy. El ticket de hoy han sido 253,11. Pero bueno, tenía un cupón de 5 euros para una compra superior a 40. Esto que tenían de oferta unos yogures de Carrefour. Y el abono, el bono mensual que no me lo había gastado, de 71,36. Con lo cual, la compra eran 253, pero yo he pagado 176,10. Y nada, pues ya no me enrollo más y voy a empezar a enseñaros lo que he comprado. He de decir que de esos 176 voy a tener que quitar 20 euros, que no son de comida, porque fijaros, son unos libritos de actividades para unos sobrinos que tengo mañana un cumpleaños. Y le he cogido estos libritos. Y en total estos tres libros han sido unos 20 euros. Les he cogido el detallito porque el regalo ya lo tenía. Entonces, pero digo, bueno, los he visto, me han gustado. Este para el más mayor, que es actividades variadas de espía. Que está muy bien, porque tiene un montón de misterios, de cifras. Y para los más pequeños, pues estos que vienen con pegatinas, lápices de colores, goma de borrar. Me ha parecido también chulo. Así que, nada, esto lo descuento de la compra. No son 176, sino 156. Vale, esto lo voy a dejar por aquí, que no lo manche, que luego lo tengo que envolver. Mirad, congelado solo digo una cosa, pero os la voy a enseñar para meterla directamente en el congelador. Que es esta pizza de sin gluten de Dr. Edgar. La verdad es que yo creo que ya me las habéis visto en otras compras, porque me han gustado bastante. No se nota nada que son sin gluten. Y, bueno, me doy el capricho de dos al mes. Pues eso, un sábado, un domingo, una peli, un poco de baguería, una pizza, y tan ricamente. Voy a seguir con la sección de lácteos. Mirad, para mí he cogido estos yogures, que son sin lactosa y azucarados. No son lo más saludable, que sean azucarados. Pero, bueno, de vez en cuando, para tomarme con la granola, me gustan bastante. Son de la marca Carrefour y me he traído dos paquetitos. Otra cosita que también me gusta bastante. Otro lácteo que me ha chiflado son estos yogures de soja con chocolate, de la marca Carrefour también. Bueno, los del Aldi también me gustan mucho. Pero, oye, son ese dulcecito para después de comer, además, fresquito, ideal. Así que me he traído tres paquetitos. Y ya, de lácteos normal para la casa, este pack de 16 yogures, que son los que tenían el bono de descuento, que vienen variados de fresa, galleta, plátano, frutos del bosque, limón y coco. Pues, oye, salen bastante bien. Y aquí les gustan. Y ya por terminar la sección de lácteos, le he cogido a mi madre un pack de 6. Ya sabéis que ella toma la leche esta con omega 3. Porque, bueno, desde que la dijeron que tenía el colesterol un poco alto, la gusta tomar esta leche y siempre toma esa. Así que, pues, donde manda patrón, no manda marinero. Por cierto, si has caído por aquí por casualidad y es la primera vez que me veas, bienvenida. Que me veas, que me ves. Por cierto, si has caído por aquí por casualidad y es la primera vez que me ves, pues, bienvenido. Y que sepas que esta compra es para tres adultos que son los que vivimos en casa. Mi marido, mi madre y yo. Así que nada, sigo con la compra. Ahora me voy con los productos frescos. Mirad, últimamente la carne en la barbacoa con unos pimientos verdes asados. Yo no tomo pimiento verde porque estoy en fuzma, pero el resto sí. Pero, bueno, es a diario. Entonces, he cogido esta malla, así gigante, de dos kilos. Que digo, pues, oye, a ver si así me duran un poco más. Porque estamos yendo por pimientos prácticamente cada dos días. Es una cosa bárbara. Luego, mirad, dos paquetes de plátanos, que ya sabéis que en esta casa es la fruta preferida. Y me he traído dos paquetitos. Ahí tengo todavía mandarinas y algún plátano más. Así que tengo también calabacines. Luego me he traído un paquetito de estos de calabaza cortada lista para hacer el puré. Que nos gusta bastante el puré de calabaza. Y hace mucho que no lo hago. Eso siempre digo que es calabaza para vagos. Pero es que lo que es para vagos es esto, puré pelado. Esta bandeja viene ya todo, todas las verduras peladitas, para que tú únicamente las eches a cocer y tengas el puré listo. Así que nada. La verdad es que siempre que lo veo lo cojo porque, aunque es verdad que me da cargo de conciencia por el envase, pero es que es comodísimo. Y como últimamente voy de tiempo como voy, pues... Lo siento, compenso por otros sitios, lo prometo. Luego, mira, una bandejita de champiñones porque se me está antojando últimamente mucho comida tipo china. Digo tipo china porque no sé si es china o asiática o de dónde. La voy a hacer un poco a mi manera. Pero bueno, he cogido ingredientes para ello porque voy a preparar un batch cooking que lo vais a ver vosotros mañana. No, lo habéis visto el miércoles, perdón. Y he cogido ingredientes para ello. Así que una bandejita de champiñones cortados que me van a hacer falta. Y una bandejita de brotes de soja verde también para estas recetitas. Luego mirad, huele que alimenta. Empieza la temporada de fresas. No hay fruta que más me guste que la fresa. La verdad que no he mirado si la puedo comer, pero es que se me ha antojado. Así que unas fresitas. Por aquí la dejo. Y yo creo que de fruta y verdura no he cogido nada más. Ahora os voy a enseñar lo que he cogido en el pasillo de sin gluten. Os he dicho que después de comer me entra un antojo de dulce espectacular. Y que he ido a la compra después de comer. Pues lo vais a ver. Empezamos. Mirad, un pumpkin con chips de chocolate sin gluten de la marca Ayros. Es sin gluten y sin lactosa. Con lo cual, pues, ideal para ese cafetito del domingo que le vamos a hacer. Luego he cogido de la reina de las tortitas estas tortitas de maíz porque a mí para cenar esto relleno de algo me soluciona una barbaridad. Y además me encanta. Así que unas tortitas de maíz. Estas galletas de avena con cacao y naranja ya me las habéis visto. He traído dos cajas. No por nada, sino porque la segunda estaba al 70%. Entonces, pues, para aprovechar la oferta me he cogido la segunda caja. Esto no pide pan. Lo tengo en la despensa y listo. Luego, mirad, de echar he cogido para probar estas porciones. Así que son como barritas de chocolate. No sé qué más llevar, ¿eh? Pero bueno, son sin gluten. Y lo mismo, para el día que desayuno fuera de casa o para una merienda que no me aguante hasta la hora de la cena, pues una barrita estupendo. Luego, esto lo he cogido también porque cuando vienen peques me gusta tener en casa. Y como al final siempre pico yo, pues ya me preocupo que las chuches sean sin gluten. Y he cogido estas de la marca Fini, que salen bastante bien y son 0% gluten. Y luego estas que son un poquito más saludables porque no tienen colorantes ni conservantes. Entonces, son veganos, no llevan, llevan un 35% de fruta. Entonces, bueno, son unas chuches un poco más saludables. También de la marca Fini. Pan, ya sabéis que me gusta hacer a mí mi propio pan casero. Pero es verdad que alguna vez me quedo sin ese trocito de pan para el desayuno. Y vamos, me subo por las paredes. Probé este de la marca Proceli, que es como un pan así rústico. Es como un bollito blandito, pero bueno, yo lo abro a la mitad, lo meto a la tostadora. Y para ese desayuno que se me ha olvidado o despistado hacer pan, me viene estupendo. Entonces, quiero tener un paquete de reserva por si acaso. Y ahora esto no es dulce, pero también es de la zona de sin gluten y me chiflo un montón. Son estos presers saladitos. Están buenísimos. O sea, esto es una cosa que es un vicio. Son muy baratitos y me he cogido, pues, dos bolsitas. Ya sabéis si sois habituales por aquí, que yo no soy de tener mucha cosa de picoteo en casa ni de golosseo. Pero bueno, sí es verdad que últimamente con tanto trabajo y tanto estrés es que es como que lo necesito. Entonces, me estoy permitiendo esos pequeños caprichos que antes no me permitían. Por aquí os enseño una docenita de huevos. Porque bueno, las gallinas ya empiezan a poner huevos, pero todavía no tienen su producción a tope. Me imagino yo que con estos días, ya que está saliendo el sol, pues ya empezarán a poner más. Pero de momento me toca seguir comprando. Así que una docenita de huevos. Luego he cogido este chorizo extra, esta bandecita. Es muy económica y para hacer con huevos revueltos nos gusta bastante. Unas pastillitas de caldo de abecrén de carne. Luego ya sabéis que otra de las cosas que me quita el sentido y me priva es el queso. Así que he cogido esta cuña de queso viejo, que ya viene cortadito. Y he cogido dos por lo mismo, porque la segunda unidad estaba al 70% y salía bastante bien de precio. Y total, si me lo voy a comer, si es que me encanta. No me traigo más porque me da dolor, pero me gusta muchísimo el queso. Un botecito de espárragos de Navarra. Son de tamaño medio, tampoco son... Tiene un calibre de grueso entre 11 y 16. Y bueno, eran los que estaban un poco más económicos. Y me he traído este bote, porque nos gusta tener espárragos en casa. Luego, otra cosa que nos gusta bastante es el fuete. Así que igual, la segunda unidad estaba de rebajas al 70%. Estos también tienen la marca de sin gluten, con lo cual no hay problema. Y he cogido dos paquetitos. Y para acompañamiento de los espárragos, he cogido estas bandejitas de salmón ahumado. Son pequeñitas, pero bueno, he cogido tres, porque una grande se me acaba estropeando y me da mucha rabia. Así que tres sobrecitos, que esto, una vez que lo abrimos, nos lo comemos. Y no tengo el peligro de que se ponga mal. Bueno, voy a seguir por la sección de chuches. Pues, de la sección de chuches, hoy es muy larga. Mirad, en cuanto a chuches saladas, unas galletitas de corte fino, estas Lay's, que me encantan, me gustan muchísimo. Y luego, unas granuladas de jamón serrano. Esto, bueno, siempre me gusta tener también alguna, por si acaso viene alguna visita. Y siempre, si acaso, una Coca-Cola o una cervecita, pues con unas patatas y algo de aceitunas o demás, estupendo. Luego, he cogido unos paquetes de palomita, porque de vez en cuando se me antoja y me gusta tenerlos. Me quiero comprar una palomitera y hacer palomitas caseras, pero es que la verdad que ya casi no me caben las cosas en la cocina. Entonces, bueno, voy tirando por esto, aunque es menos saludable. Luego, mirad, en la sección de dulces, para postres que suelo hacer, me gusta tener estas tabletas de chocolate negro. De hecho, quiero hacer brownie y es bueno tener de esto. Luego, para comerte una uncita así, cuando se te entra. Bueno, estas de sésamo, yo creo que ya las he enseñado más veces, porque es que están de escándalo. De escándalo. Es una cosa bárbara. Y he cogido esta, que juraría que no la he probado, de flor de sal. No lo sé, pero creo que no la he probado. Y mirad, cuando estaba cogiendo eso, he visto esto y me ha llamado mucho la atención. Chocolate rubi. Además, pone sin gluten, saborea una nueva experiencia. No sé qué tal será, no sé si alguna lo habéis probado, pero bueno, ya lo probaré. Este, estaba bien de precio, porque la verdad es que el chocolate está carete también. Y este estaba bastante bien de precio, así que la he cogido para probar. Mirad, también he cogido esta de huesitos, que son XL, son así gigantes. Fijaros el tamaño de mi mano. Pero bueno, esto es porque lo voy a meter con los regalitos de los peques para el cumpleaños para mí. Así que esta no me cuenta. Esto no me cuenta. Seguimos con chuches, y esta vez para Pepe. Le he cogido estos snacks de cachorros, bueno, pues para que los pruebe. La verdad es que Pepe se come todo lo que le des, el pobrecito mío. Luego, estos que son así como unas tiritas, que le gustan bastante. Y por último, estos que son así como unos tuyos. Ya os digo que Pepe es muy agradecido y cualquier chuche que le des, le encanta. Así que no tengo problema en una marca o en otra. Siguiendo con Pepe, le he cogido sus latitas húmedas, que le cojo siempre tres de estas de pollo y tres de buey. Así vamos alternando unos días pollo y otros días buey. Nosotros, Pepe tiene ahí siempre su pienso, pero cuando la familia se sienta a comer, a él le ponemos su media latita de comida húmeda y así tiene como algo importante también a la hora de la comida. Y media latita, le encanta tener ahí. Así que nada. Mirad, esto también se podría categorizar como chuche o vicio. Los cafés con leche de tassimo de marcilla. Estos nos encantan, están súper ricos y me he traído tres paquetitos. Yo creo que os enseñé en un blog que había cogido en Amazon los XL, porque en Carrefour no los encuentro y hoy me he traído los de café con leche. Más cositas. Bueno, este arroz, repito, os lo enseñé en, yo creo que en la última compra de Carrefour. Es un arroz Thai de Yasmín. La verdad es que me ha encantado, porque se hace súper fácil, se queda en su punto. Y me ha parecido una locura de arroz. Es alargadito, pero tiene un sabor muy rico. Y no me queda ahí como ese sabor pastosillo cuando hago el arroz sin nada, porque como ahora no le puedo hacer sofrito de ajo, que yo estaba acostumbrada, pues este me ha gustado mucho. Me ha dado la impresión de que estaba más barato. Os estaré dejando por aquí el precio, pero creo que ahora estaba a tres y pico. Y me suena que la otra vez estaba a cinco. Así que estaba bien de precio. Pero bueno, solo he cogido un kilo, porque la verdad que me dura bastante y tampoco quería traerme por traer. Luego, mira, a mi marido le gusta mucho esta salsa asturiana de chimichurri. Cuando hacemos carne en la barbacoa, le gusta echarse un poquito de esto y se le está acabando el bote que tenía. Así que he traído otro. Y luego, como os decía, yo voy a empezar a hacer recetas asiáticas. Y para ello he cogido esta salsa de ostras. Luego, esta que es una salsa especial para wok. Yo cocino muchísimo las verduras al wok, me gusta bastante. Vinagre de arroz. Y aceite de sésamo. Vale, estos son básicos. Salsa de soja sin gluten. Tengo en la nevera, con lo cual no me he traído, porque tengo un bote bastante grande. Y guapis, ya solo me queda la carne. Voy a sacarla de la bolsa y os la enseño. Se había colado con la carne este paquetito de jamón cocido. Que bueno, pues aparte de chorizo, me gusta tener siempre jamón en la nevera. Y ahora paso a enseñaros la carne. He cogido esta panceta de cerdo adobada, pues bueno, por antojo puro y duro. Porque ves un rayito de sol, barbacoa encendida y dices, pues oye, una pancetita tan rica. Para una cenita o una pancetita con un huevo, exquisito. Luego, en cuanto a pechugas, he cogido esta bandeja con tres pechugas. Que bueno, ya os iré enseñando las recetas que hago. Ahora de momento las voy a congelar de una en una, pero las cojo así en pack familiar. Mirad, esto ha sido quizá lo más caro, porque mirad el precio. Son dos kilos de añojo de cadera y babilla. De filetes de ternera. Y estos estaban caretes. Luego he cogido esta cabeza de lomo al vacío. Mirad qué corte tiene. Y esto igual, esto es que lo hacemos ahí en la barbacoa. Y si no tienes barbacoa en el horno, se hace en un momentito. Y es que sale súper bueno. Luego lo trinchamos como en filetitos gordos. Y está riquísimo. Comemos los tres con esto de maravilla. A ver, me aparto un poco a coger. Y otra cosa a la que nos hemos aficionado son estos paquetes de secreto. Que es que salen ahí en la barbacoa buenísimos. Y me he traído cuatro paquetes. Estos van al peso. Tiene un precio de 6,39 el kilo. Entonces, pues bueno, unos pesan un poquito más, otros pesan un poco menos. Pero eso está a 6,39 el kilo. Lo cual está bastante bien. Y ya por último de carne, me he traído este preparado de cerdo y vacuno. Que estaba a 7,60 el kilo. Una bandejita pequeña para hacer unas pocas albóndigas un día de estos. Y en fin guapis, pues hasta aquí la compra de hoy. No sé qué os ha parecido, pero ahora tengo bonita tarea hasta que coloque todo. Creo que me voy primero a poner un cafetito y luego ya me coloco esto. Ya me dejaréis en comentarios qué os ha parecido. Y ya me contaréis cómo habéis empezado vosotros en enero con vuestras compras semanales. ¡Feliz día y feliz semana! ¡Chao, chao guapis!